La otra cara del desempleo. La venta ambulante no para de crecer. El incremento del desempleo provocado por la pandemia de COVID-19 obligó a cientos de personas a involucrarse en el negocio de las ventas ambulantes o actividades en la calle. En Jujuy, sin embargo, este no es un panorama nuevo. En los últimos años, calles y puentes se vieron invadidos por un número importante de personas que no encuentran otra alternativa para su subsistencia. La postal impacta tanto a quienes visitan la provincia como a la propia ciudadanía que termina chocando de frente con la consecuencia directa de una falta evidente de generación de empleo. La administración pública, que en Jujuy presenta algunos de los sueldos más bajos del país, es la principal fuente de trabajo en una gestión que prometió una nueva matriz productiva y un mayor enfoque en el empleo privado, pero falló. Allá, por 2015, el gobernador Morales reconocía la existencia de 85.000 empleados públicos, pero esa cifra solo abarcaba a los registrados, siendo significativa la cantidad de personas que trabajan en negro y bajo condiciones deplorables. Muchos de ellos también fueron empujados a la venta ambulante para palear la pobreza. ¿Por qué trabajar acá? Sí, por la necesidad que uno vive día a día. La verdad, en el sitio yo tengo seis hijos y la verdad, salí a esto con mi señora, trabajamos los dos en la calle. Gracias a Dios esto me ayuda a mí, a mis hijos, para que salgan adelante, para que estudien todo. Acá estoy desde marzo de este año y en la calle estoy hace ocho años. ¿Qué te llevó a trabajar en la calle? Y porque fui mamá joven, más que nada por necesidad, hay que sacar a los chicos adelante, así que por eso salir realmente a la calle. Porque, bueno, no terminé el estudio y no quedó otra manera que salir con algo adelante, y bueno, es esto. Pero tampoco me... trabajo es trabajo. Indumentaria, juguetes, golosinas, frutas y verduras. Toda clase de alimentos integran la variada oferta en las distintas esquinas y arterias céntricas. El municipio, que en algún momento los desplazó, sin brindar una alternativa acorde, hoy se limita a controles selectivos y toca los intereses de los más carenciados. No ocurre lo mismo con los que hacen un verdadero negocio, explotando la necesidad y liderando redes de venta ambulante por toda la ciudad. El casco céntrico ha sido relevado y todos aquellos que tienen derecho a tener permisos, lo tienen. Pero hay algunos otros sectores muy amplios que estamos también en una etapa de relevamiento. La cantidad de personas que trabajan en la calle o en la venta ambulante se puede haber dado en aumento también como consecuencia de la pandemia. Sí, eso es cierto. No solamente la pandemia, sino la crisis económica que venía de antes de la pandemia y que se agudizó como consecuencia, hizo que muchos busquen esa posibilidad de sumar económicamente algún ingreso. Bajo el sol, bajo la lluvia, con frío o con calor, mañana, tarde y noche. Así es la vida de muchos jujeños que ya no piensan en el futuro, sino que viven el presente sin mayor expectativa. ¿Cómo es el día a día? Sufrimos en calor, en el frío, en la lluvia. Todos sufrimos. ¿Se puede vivir con lo que se gana? Para el día nomás, para el día, para el día nomás. Sí, para mantenerme así, para mis nietitos, para cualquier, para mis hijos tan descapacitados que tengo. ¿Cómo es el día a día en la calle? No, muy difícil. Si le ves ahora, por ejemplo, el calor este insoportable, te queman los pies, te duele la espalda, no sabes qué hacer, dónde ponete, dónde... No hay sombra acá también, no tengo sombra. Tengo disparagua, pero no tapa mucho. Pero se vive, cuando llueve también otra se hace barrial, pero bueno, hay que trabajar, si no, otras cosas no se puede hacer. La falta de empatía duele y nos obliga a replantearnos qué estamos haciendo como provincia para modificar esta realidad y poner un fin a un círculo vicioso donde el pobre se vuelve más pobre, donde los comerciantes sufren la competencia desleal, donde las calles dejan de ser el ciudadano y donde quienes deben generar políticas de empleo están demasiado ocupados en disputar bancas en los recintos parlamentarios, como para asomarse por la ventana para ver las multitudinarias marchas que no reclaman otra cosa más que empleo.